Hola gente de youtube como estan? Espero que esten bastante, pero bastante bien Es el viejo Jenkins Antes de ir con el video vamos con el muro de salud Si tu quieres aparecer en el muro de salud tan solo suscríbete, activa la campanita, deja tu buen like, comenta, saludame para estar apareciendo en el próximo video Un precio razonable, pero justo Y gente ahí tendríamos la agenda semanal, mañana miércoles hay un evento web gente en la tienda misteriosa El jueves hay una recarga rápida, recargas y te darán el emote y también una tabla que está muy buena y además skin de armas El viernes sería el look royale del festival lunar gente Y el sábado un descuento en el look royale todo el día gente, está increíble El domingo hay una skin de armas de la AK, gente creo que va a ser permanente, creo que va a ser gratis gente Suscríbete y estate atento al canal para saber como ganarte a los gente El lunes hay otro evento web de la banda de sushi y el martes hay una nueva skin gente La verdad que está increíble, no olvides suscribirte, activar la campanita para estar atento de todas las novedades sobre Free Fire gente Día a día le estaré trayendo todas las novedades sobre Free Fire gente Suscríbete y activa la campanita gente para estar atento Chao gente hasta el próximo video